Vamos y caballeros, vámonos a bailar un tema nuevo, disco, estreno, algo de mis chamacos, Los Inalcanzables del Sabor, para mi carnal del chino, por supuesto, y presente a esta paradilla llenando en esta ocasión. Vámonos a bailar lo nuevo, el tema se llama En Tu Pelo, ¡vamos a bailar! Vámonos a bailar lo nuevo, el tema se llama En Tu Pelo, ¡vamos a bailar! Esta paradilla llenando, todos mis chamacos, Los Inalcanzables del Sabor, el tema nuevo, disco, estreno, ¡vamos a bailar! Y que suene perro, ahí dice, entre sombras y en bajadas, esta noche llegaron mis chamacos Pero bien decían al chengona, Estrellas del Éxito, PLEJ, JJJ, Sholray, Ludi Castillo, Ese Príncipe, El Sombro y Besey, Muñeca Perea, Marquitos, Lana Terco, Juanito Emilio Bravo, ese Smokey, el Slim, ahí te aparece J.G.L. Dream, Andrés Producho, ese Capulín Crucito, el Mickey Osi, DJ Patti Chamelón, vamos a ver, estrellas del éxito, sabor, ándale, bolús, viste, me gusta la droga, el sexo me fascina, esa noche es el cansable, el sabor, hemos llegado a tu cabina, venga para ese G.Vaca, ese es Poki, Lillenando, el Silva Uli, ese Solar, Iván Sánchez, ese Torres, el Chino Mickey Boy, el Trio Nova, ese Mr. Changa, todo lo que faltaron, puso en el calzón, puso en el calzón, ya presente, dice nunca, olvida, dice, pero siempre odiado, odiada, las mami de mami, ya se lo sabe, esa chinita, favorita, la chiquita, Cielo, esa picocita, J.G., del sol, venga para la China, 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 te pare, tu boca empanada, de mielesito, echa de sabor, yo ya, dice, no es por amor, ni por resumir, la certeza del éxito, nunca van a acabar, o donde quiera van a sonar, Los reyes del imperio, malditos, el imperio, van a sonar, y los inalcanzados, vuelvan las estrellas del éxito, hay presente, el maldito, ese crucito, el gasper, ese Ronnie Chanto Tomás, 100% del éxito, vamos a verlo, Pura de traillotas, Pura de traillotas, Pura de traillotas, Chubali Morales, al cansado de chino, hasta el nicho, ahí, soy mujeriego, y marihuana, esa noche, infiel, pero dice, esa noche, a la organización, inalcanzable de sabor, siempre vamos a representar, Esa noche, la mera de crama y nada, de Nueva York, ya llegó ese G. Vaca, Villanando, esta noche, venga, aparece, Willis Pocky, el Silva, este Lili Torres, este chino, Mickey Boy, este Chisperito, Iván Sánchez, este Yonova, ese Mr. Changas, y que suene, perra, y en el coro, Pura de traillotas, 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 Pura de traill Dice porque sigue contando simplemente los nuevos estilos Pura VIP Pura VIP Pura VIP Pura VIP Esa noche con quien Dice venga para Pura VIP Venga para Checo Este salvaje pirata Venga para ese mando Nelson Escobar El maíz de un niño Ese Pérez Ese Pérez Ese Pinky Ese Ortega Ese Chucho Chuflareli La Lali Vamos a ver Dice Dímelo quick Venga para ese Sony Crossito JJJ Ahí está para mi carnal Lozzi Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Ese es todo Dice Hoy llegamos todos Dice Pero siempre los maniáticos En tu cabina Dice con la voz Dice con la voz perrona Esa noche venga parada El macho y no es quieto Dice venga para Este chato Venga el flaco Todos los maniáticos Todos los maniáticos Ese River Escomodio y Ortega La chica Ortega Ese dominicano Todos los que faltaron Pura maniáticos El cielo en tus brazos El calor El sol Este es para mi chamaca Nancy Desde Brock Nueva York Ya presente Es Sin Quiero TV Vamos a bailar Tenirte bien Le siento algo Escucho ¿Qué sabor? Dice entre bailes y borracheras Alcanzable del sabor Renando aquí donde quiera Dice venga para Ese Gio Eso Lice Spunky Y llenando a Chino Venga para ese Mickey Hoy En Silva Sánchez Ese Chocerito Ese Torres Venga para Iván Sánchez Unido a mis rechazas Este Yonoba Ese Valencia Hoy y mañana Siempre con quien? Eso Muy alcanzable el sabor Siempre con quien? Dime La famosa Brisaidi Échale madrina Ahí voy Chobali Morales Inalcanzable Chino Dice un éxito de De parecer rey Mamina caballero Dice El chico como sonidero Cuando los locos del pueblo Dice rey Josebas El rey Vamos a ver Vamos a ver Ese Spunky El Chino Torres Este Yonoba Este Mita Changas El Mickey Boy Evelyn Adriana Laura García Nayeli Guerrero Y que son el coro Puro del Cazón Puro del Cazón Puro del Cazón Echale sabor Es todo lo que anhelé Dice Ya llegaron Todas las estrellas del éxito Y por eso Los rayos del imperio Llegaron los rayos del imperio Y canal crucito Ayúden El amor de mi vida Dentro del corazón Esa estrella Esa estrella Ya presente hoy Tus brazos de calor Y pura estrella Sol en tus ojos Tengo luz Ayúden De luna Y sabor A Dios le pido perdón Así que su bendición Es noche venga para la ocasión El nuevo vestido Pura VIP Pura VIP Pura VIP Ahí está Paracheco Terceiro Jesse Flores Es Rey de Miranda Yasmín El salvaje Pirata Ese mando Nelson Escobar El muerto Nillote Es Zipirri Laurita Flores Daisy Per Kenny Moreno Es Zipin Kifli Es Ney Ortega Es Chucho Yareli Alalali Vamos a ver Y pura VIP Venga pa' todos los Conti Boys Vese Conejo Maribel El Churrito Hoy lo dice Venga hoy Hoy dice hambre Como dice Muy animo Sabor Vamos a ver Dice nuestra historia Esta escrita Nadie la podrá borrar Dice porque esta noche Dice no nos quieran Dice no nos van a joder Dumbar Igualar Tus padres Los reyes de este imperio Toda la mano del daño Ese es JJ Sorra Judy Castillo El Pris grande Ese es Sombra El Terco Juanito Marquitos Grande Muñeca Perea Oh si Todo lo que anhelé Ese es Capolincosito El Percho Andrés Produce En Pogis Amelé Y esa porquita Dream Inquieta Ese es Iberquín El J.G.G.Z Hasta por esas Moquichurrosas Ernesto Lozano Vamos a ver Con sabor Mar en tu pelo tengo yo El Cielo En tu calor Del Sol En tus ojos En tu luz Y presente Concierto que gracias Vamos a ver Estoy del éxito Mar en tu boca En tu espacio Y se lo dice Venciendo las estrellas Las estrellas En la tierra Una máquina sonidera Llegaron los maniáticos De Nueva York Aquí donde quiera Ese Twitch Chetos Digitón el Flaco Bruno Flash Ese Ortega La chica La cumbia latina Ese es Ese Jesse Ese maniático Rivera Estrellas latinas El Chucky Y los que faltaron Cuando dice El maniático Dominicano Vamos a bailar Echale sabor Y todas las siete Esa es J.C. Ese Andoni Venga aparece Christopher Ese Cristo Y mi chamaco La Katy La J.H. Esa es Jocelyn Vamos a bailar Ahí wey Ahí nomás Damas y caballeros Soy ahí nomás Fondo Musical En esta gran ocasión